¿Qué pasa gente? Ayer estaba jugando por el lado en un rato, ahí a Hearthstone, probando los mazos que os iba a traer hoy O los mazos que próximamente quería traer, algo que fuera nuevo, que fuera entretenido de jugar y que fuera competitivo Y de repente, me topé contra un mazo muy raro, es decir, le pegué una paliza Pero era un mazo que funcionaba con los corcelitos del infierno estos que tiene el brujo Los 1-1 que al morir vuelven a entrar en juego y van entrando todo el rato Y era bastante curiosa la idea del deck, aunque estaba bastante mal montada Estaba jugando en rangos bastante altos, en rango 17, 16 Y jugaba de una manera un poco rara y el mazo tenía algunas sinergias muy rebuscadas pero que no acababan de funcionar Así que Dan dijo, ¿por qué no probarlo? Y lo estuve probando y flipé Es decir, me quedé todo loco porque llegué a tener un mazo, que es el que ahora os voy a traer Con el que hice un 8-0 en el ladder Gané 8 partidas seguidas sin perder ni una Y normalmente el valor que les sacaba a los corcelitos era bastante interesante En casi todas partidas lo acababa jugando Y después de 3 o 4 turnos con los corcelitos en mesa Explotaba el juego, es decir, ganaba Es impresionante, me parece que es un mazo A ver, sigue siendo un mazo for fun Si saben jugar contra él, te ganarán Y tiene pairings que son malísimos Pero aún y así, es decir, ahora veréis aquí la tabla Aún y así, yo creo que este deck tiene bastante potencia Mirad, voy a poneros la tabla para que la veáis A ver, aquí la tenéis Vale, fijaros Aquí a punto tenéis la lista del deck, ¿de acuerdo? Voy a empezar explicándoos el deck Bueno, ya veis que se llama, le he puesto el nombre, corcelitos La considero una mid-range, vale 8.100 polvos arcanos Porque tiene unas cuantas legendarias al final Y el tipo de mazo es for fun No lo veo un mazo competitivo Pero oye, para jugar ladder y para pasárselo bien Y subir rangos, porque la verdad es que también se suben rangos Poderos de lujo Empezamos con las cartas explicándolas por allí La base del mazo, que es lo primero que os voy a explicar Es el corcel nefasto, ¿de acuerdo? Se llama corcel nefasto y es una carta que es una 1-1 Que cuando muere, vuelve a entrar en juego, ¿vale? Por 4 manás, es lo que hace La idea del combo es con el varón osa hendido Juegas el corcel nefasto Juegas el varón osa hendido Y le tiras espirales mortales, sacrificios pactados y haces Una ristra, te creas un ejército De corceles nefastos Ahora en las partidas del próximo vídeo Supongo que en alguna partida me saldrá y lo podréis ver Vamos a explicar entonces Esta es la idea del combo del mazo Pero veréis que el resto del mazo Es más o menos como una especie de zoo Lo único que un poco adaptada Adaptada al llevar estos corceles Fijaos Primero tendremos el sacrificio pactado Que nos va a ir muy bien para lidiar Contra los mazos muy agresivos Como los facehunter y demás Contra los azos Contra los secretos del paladín Contra los totem chamán Contra todos estos mazos nos irá muy bien el sacrificio pactado Para colgarnos las 5 vidas Que a veces es muy necesario Y además nos servirá para combar con el corcel nefasto Para devolverlo Matarlo y volverlo a la vida con el varón osa hendido Para ir duplicándolo Las espirales mortales Tienen la doble contrapartida Lo podemos usar en nuestros propios corceles nefastos Y robar una carta cuando la juguemos O lo podemos usar para bloquear el agro del enemigo Cuando nos juega muchos esbirros pequeños Con vida a uno Le jugamos a las espirales mortales Y se lo matamos El poder sobrecogedor Tiene un montón de combos en este mazo Puede combar con muchas cosas Con el malabarista de cuchillos Para tirarse una trepadora embrujada Le pegamos Jugamos al lado del terror del vacío Petamos la trepadora El terror crece Es decir Hay muchas maneras de funcionar con este poder sobrecogedor Incluso con los corceles nefastos Le tiras el poder sobrecogedor al corcel nefasto Es una 5-5 durante un turno Porque al pegar volverán a hacer como una 1-1 Así que es una carta que la va muy necesaria Además si la conseguimos con barco del terror del vacío Puede salirnos muy bien Tenemos el malabarista de cuchillos Al jugar tantos corceles nefastos en pocos turnos Podemos ir pegando Pa, 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 pa Y que los corceles vayan saliendo continuamente Así que Y aparte Tenemos las cepadoras embrujadas Las pirotadas El octa orden Luego tenemos un montón de cosas Con último aliento Ahora veréis el por qué Tenemos un montón de esbirros Con último aliento Que al morir sueltan más cosas Y con el malabarista de cuchillos Podemos sacarle un buen valor a esto Es un poco rollo lazo Como os comentaba antes Tenemos la trepadora embrujada Que bueno es un drop de turno 2 Para aguantar mesa Que nos va a ir de lujo Dos terrores del vacío Para combarlo Junto a los poderes sobrecogedores Hago un corcel nefasto Por si queremos sacar Dos esbirros de la tituladora pilotada Porque tenemos el varón Nos ha vendido en mesa O tenemos aquel tuzad Hay muchos combillos Que se pueden hacer con el terror del vacío Incluso el combo de turno 9 De jugar silvanas Terror del vacío Matamos a las silvanas Nos quedamos con una 8-8 Y nos quedamos con el esbirro del oponente Que es un combo también muy bueno Que a ver si me sale en alguna partida Pero normalmente cuando lo juegas Si el oponente solo tiene un esbirro Y es muy grande Suele girar la partida Y suele dártela Explosiones de diablillos Uno de los mejores removals Que tiene ahora mismo Que tiene ahora mismo el brujo Por así llamarle Para hacer puntos directos A un esbirro Hasta ahora tenía la descarga De las sombras Que por 3 manadas Hace 4 de daño Y esto hace entre 2 y 4 de daño Pero además Te pone diablillos en mesa Que nos ayuda a combar Tanto con el malabarista de cuchillos Como con el malganis Que ahora lo veremos Al final de todo Tenemos doble llama infernales Que nos va a servir para Limpiar mesas Si se nos va mucho a las manos Porque esto no es tan Tan, 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 tan Controlero como un azó Es decir No tienes tanta presencia en mesa Como un azó Y al principio a veces nos cuesta Así que las llamas infernales A veces nos pueden servir Para aguantar ese momentito De más que quisiéramos aguantar Y también nos sirve Efectivamente con el corcel nefasto Jugamos varón Nos ha vendido Tenemos los corceles nefastos Tiramos las llamas infernales El varón tiene 7 de vida Por lo tanto no muere Y nuestros corceles Van naciendo de nuevo Después tenemos el varón Y el corcel nefasto Que ya os he explicado antes Tenemos las trituradoras pilotadas Que es un drop de turno 4 Muy sólido Lo jugamos Y como he comentado muchas veces Es difícil de quitar De en medio Si se juega en turno 4 Tendrá que gastarse Muchos recursos Para matar un solo esbirro Después tenemos Al reductador del lodo Que es un taunt Tenemos algo Para irnos protegiendo Para los mazos agresivos Estos reductadores del lodo Nos irán de lujo Además Se pueden combar también Con el Que el tuzad Con el poder sobrecogedor Con el varón nos ha vendido Si os fijáis Hay muchos esbirros Con últimos alientos Muy buenos Para que este varón nos ha vendido Tenga Más sentido Tenerlo en el mazo Que no sea solo para los corceles Igual que el que el tuzad Que el tuzad También tenga más sentido Jugarlo Y no solo Para duplicar corceles Que hay algo más Con lo que pueda jugar Después llevamos un salabot En principio llevaba dos Porque Notaba que al principio Te pegaba mucho Además Haciéndote daño Tú mismo también Con el poder de héroe Con las llamas infernales Los sacrificios pactados No eran suficientes Para curarte Pero He acabado Dejándome solo uno Porque al jugar Malganis Al jugar Haraxus Doble sacrificio pactado No hace falta Quizás tanta curación Si os veis muy apurados Si veis que el Que el metagame Está muy agresivo Y perdéis muchas vidas Jugad con doble Sanabot antiguo Pero yo no Me lo he acabado quitando El segundo Porque a veces Me lo quedaba en mano Y prefería Quizás antes Un eructador del lodo Que otro sanabot Tenemos también Un succional alma Para quitarnos Algo que nos moleste De la mesa Que sea muy grande Podríamos llevar En lugar del succional alma Un cazador de fieras Porque sería un poco Más de early Y tendría un poco Más de sentido Pero El cazador de fieras Nos iría muy bien Si tuviéramos La llama de las sombras Porque podríamos Jugarlo de turno 7 Nos quitamos algo Llama de las sombras Limpiamos Pero creo que es mejor El succional alma Además también nos da Esos 3 puntos de vida adicionales Que a veces no son muy útiles Y podemos usarlos Sobre cualquier esbirro También uno nuestro Por si queremos petarnos Nuestra propia Silvanas A veces A veces se tiene que hacer Después tenemos a Silvanas Como ya he comentado Tiene el combo Con el terror del vacío O de turno 7 Juegas a Silvanas Le pones Poder sobrecogedor Y pasas turno Te quedas con la esbirro Del oponente Coma muy bien Con Keltuzad Coma muy bien Con Baro Nos ha hendido Así que yo creo Que Silvanas Merece estar en este mazo Porque es una carta Muy muy potente Después tenemos también Al Doctor Bob Una carta que Se mete en casi todos los mazos Y la verdad es que Entra en juego Crea presencia en mesa Y puede girar absolutamente La partida Además Teniendo el varón Las bombas pueden ser dobles Con el Keltuzad Pueden volver a nacer Etcétera Etcétera Que Keltuzad Como llevo diciendo Toda la explicación del mazo Sirve para devolvernos Todos estos esbirros Con último aliento Ya no solo El corcel nefasto Sino que todo Nos vuelva a la vida Y puede Si lo jugamos en el momento preciso Keltuzad puede ser un drop Muy muy interesante Después llevamos a Lord Haraxus Que es Como una especie de carta A ver Lord Haraxus Lo llevo Porque me gusta mucho Llevar a Lord Haraxus En lugar de Alex Trasta Yo vi al chaval Contra el que jugué Que llevaba Alex Trasta Pero pensé A ver Si es casi lo mismo Si juegas Alex Trasta Vale que te juega un pino 8-8 en mesa Pero este mazo Como tiene también Las llamas infernales Tiene muchos towns Yo creo que era mejor Tener esto en mesa Es decir Meter a Lord Haraxus En mesa Que no tener que Que Curarte tan solo 15 de vida Y quedarte tú Como gulden Y seguir con tu poder de héroe Prefiero que el poder de héroe Sea el de poner el 6-6 Tener un arma Para ir lidiando con cosas Tenemos muchas maneras De irnos curando Así que Cuando juguemos a Haraxus Podemos pegar Después curarnos Con algún sacrificio pactado O con el Salabot Así que yo creo que Haraxus es mejor Que Alex Trasta Y por último Tenemos a Malganis Malganis es la carta Que nos va a dar Como el Lethal Es el Finisher Cuando tengamos Muchos corceles en mesa Jugamos a Malganis Nuestros corceles Se convierten todos En 3-3 Y empiezan a pegar Pa, 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 pa GG Vale Esta es la explicación Un poco del mazo Veis que Es bastante dependiente De los corceles De los varones Y demás Pero es como un mazo Mid-range Si no nos sale El combo Podemos ganar igual Porque tenemos Muchas maneras de ganar Tenemos muchas cartas Que son buenas Y que tienen valor Realmente Pero si sale Es más entretenido Y es más divertido Ganar así Así que yo creo Que este mazo Es for fun Porque nos lo pasaremos bien Ahora cuando veáis La partida Seguramente sea una locura Y estén muy entretenidas Y os riáis un rato Con los combos Que se sacan Pero creo que este mazo Si os lo podéis montar Y lo veis guay Y tal Yo lo haría Yo lo haría Si no tenéis que gastaros Muchos juegos Al caos de hacerlo Yo lo haría Porque parece que Para pasárselo bien Está muy guay Y para echarse unas risas También Y para subir de rango También Porque el mazo Mal del todo No me ha salido Ya os digo He hecho muchísimos cambios Y he estado explorando Muchas posibilidades Y esta es quizás La mejor lista Que he encontrado Y ahora Vamos a pasar a hablar Sobre los pairings Cuál es un pairing favorable Y cuál es un pairing desfavorable Para empezar Tenemos la Oil Rogue Que me parece un pairing desfavorable Ya que A ver Primero 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 Antes de explicar Los pairings favorables Y desfavorables Deciros que Ni los favorables Son muy favorables Ni los desfavorables Son muy desfavorables Si sale bien el combo Y nos sale bien la jugada Hay muy pocos mazos Que puedan contra este Pero Si no nos sale bien Casi todos los mazos Pueden contra este Así que estos mini pairings Que hay por aquí arriba Los voy a dividir tan solo En agresivos Mid range Y control Porque No tendría mucho sentido Ir explicando uno por uno Como con el mazo anterior El de Guerrero Que si que los iba explicando Porque cada uno tenía su Su Mulligan específico Y demás Aquí Los únicos mazos Que pueden joderte Mucho 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 Son los de Silencios Y sobre todo Este que tengo aquí arriba El Dragon Priest El Dragon Priest Es uno de los mazos Más difíciles de ganar Porque tienen A las Sacerdotisas de la Cábala Tienen Las Demencias Oscuras Tienen muchas maneras De quitarnos Nuestros Corcelitos Y quedárselos él Y es complicado De ganar al Dragon Priest Aun así Si llegamos a jugar Haraxus Haraxus es uno de los Counters más fuertes Que tiene el Priest Porque es muy difícil De quitarse el medio Nos ponemos un arma Y cada turno Le jugamos un 6-6 Y el Priest Normalmente no puede lidiar Con eso Y tampoco tiene Burr suficiente Para hacernos letal Así que El Priest Es quizás El matchup El matchup más difícil Otro matchup más difícil Es el Ram Druid ¿Cómo se llama esto? Irónicamente No Sí, bueno Irónicamente Es uno de los Parings más complicados Ya que Ram Druid Sufre mucho Contra Zo Pero esto Al no ser un Azó Y Ram Druid Ser de los pocos Mazos que juegan Con dos silencios De base Que son los dos Guardianes De la Arboleda Nos pueden silenciar Los corceles nefastos Y jodernos el combo Aun así Con todo lo demás Podemos ganar Todos los demás Mazos Si son agresivos Ir a hacer Mulligan A las espirales mortales Poder sobrecogedor Si tenemos Algún esbirro Con el que estampar Como por ejemplo La trepadora embrujada Malabaristas de cuchillo También Explosiones de diablillos Son muy buenas Contra mazos De Contra mazos agresivos Ya que le matamos algo Y nos ponemos Unos cuantos esbirros En mesa Para seguir tradeando Nos quedamos también Con los eructadores Depende de como Y con Sanabot ¿Vale? Después Si es un mazo Midrange Iremos también A buscar Casi casi Las mismas cartas Lo único que podremos Buscar algún compillo Con el terror del vacío Nos quedaremos también Las trituradoras pilotadas Carta que normalmente No nos quedaríamos Contra mazos Muy 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 agresivos Y después Ya si estamos jugando Contra mazos de control Nos quedaremos en mano Las trituradoras seguro Las trepadoras embrujadas Intentaríamos hacer Una salida rápida Con trepadoras Malabaristas Estampamos Hacemos puntos de daño Explosión de diablillos Explosiones de diablillos Contra mazos de control Y de ramp Son muy buenas Porque nos podemos quitar Algún esbirro grande Por 4 manás Y encima Todavía plantamos mesa Así que Más o menos El mulligan inicial Sea contra el mazo Que sea Son Los drops de coste bajo Menos Los agresivos pactados Que no nos sirven Para casi nada Los terrores del vacío Depende de cómo Tampoco nos los quedaremos Si tenemos en mano Algo con último aliento Si Si no no Las explosiones de los diablillos Y las trituradoras pilotadas No nos quedemos en mano De costes 5 o más Nada A no ser que juguemos contra agro Nos quedamos Eluctadores y Sanabot De 5 o más No nos quedamos nada Y si estamos jugando Contra midrange O control Nos quedamos con trituradoras Si estamos jugando contra agro Principalmente No nos las quedaremos Y después No nos quedaremos tampoco Ni los corteles nefastos Ni barra nos ha vendido Ni las llamas infernales A no ser que estemos jugando Contra una zoo Contra una midrange hunter Contra un paladín de secretos Las llamas infernales Contra los mazos de control No son muy útiles Y depende de contra qué mazo de agro Tampoco Contra las tempo mage es buena Contra las agro mage también Contra las totem chamán también Pero por ejemplo Si nos juegan un dragon priest Pues no nos lo quedemos Contra un warrior sí Porque hay muchas patrones en el meta Contra una del rogue también Porque tiene muchos esbirros Con culo 3 También tiene los dracos azul Pero bueno Si lo compamos con una espiral mortal Podemos matarlo Y cosas así ¿De acuerdo? Así que ese es un poquitín El mulligan de este mazo Y por último Para acabar la explicación del deck Tenemos los 4 reemplazos Pongo estos 4 solos Porque hay otra legendaria Que diríais ¿Por qué no reemplazo esta? Otras dos ¿Por qué no reemplazo ni el varón Ni el keltuzad? Porque si reemplazáis esas cartas Si el mazo este pierde sentido Además Son dos cartas gratuitas Que si tenéis las aventuras Os salen gratis Si no las tenéis No las podréis conseguir Así que la única manera De conseguir estas cartas Son con las aventuras Son dos cartas gratuitas Así que Si tenéis las aventuras Las tendréis Y si no Yo no me montaría directamente Este mazo Porque el varón No se ha vendido Es clave Para combar con el corcel nefasto Y el keltuzad Es muy bueno Para todos los demás combos Que tenemos dentro del Del mazo Con los últimos alientos Así que si No tenéis el keltuzad Solo Solo os falta el keltuzad Mira Pero es que No os puede faltar Solo el keltuzad Porque si tenéis las aventuras Los tenéis Los dos Así que no os puede faltar O tenéis las dos cartas O no tenéis ninguna A no ser que hayáis hecho La aventura a medias Pero no creo Si hacéis una aventura La hacéis entera Supongo Así que ahí están Varón os ha vendido Y keltuzad son clave Y después aquí tenemos Las pequeñas sustituciones Silvanas La carta que le pisaba Mesa Cambiaba el ritmo del juego No hay ninguna carta Que realmente Haga el mismo efecto Que Silvanas Así que Por cambiarla por algo parecido De mismo coste Que tenga casi el mismo efecto Yo jugaría un golem Aéreo pilotado La 6-4 Por 6 manas Que al morir Te suelta otro esbirro De coste 4 Esa es quizás El mejor reemplazo Para Silvanas De una carta Que no sea legendaria Si no Si tenéis Keirn También es una opción Bastante buena Aunque yo prefiero Jugar el golem aéreo pilotado Antes que Keirn Para el Dr. Boom Pues el Dr. Boom Lo que decimos siempre Juega Entra en mesa Y crea presencia en mesa No hay casi ninguna carta Que haga el mismo efecto Que el Dr. Boom Pero si tendría Que decir Alguna sustitución Quizás Jugáis con Ragnaros Jugáis un Ragnaros Si veis También que Quizás Os están afectando Muchos mazos agresivos Jugad con Sanabot Si veis que hay mucho mazo Con coste 8 más Meteros un cazador de fieras No sé El Dr. Boom Si se reemplaza Pues es jodido Pero bueno A esas serían Quizás Los posibles sustituciones Jaraxu Es una carta Muy difícil de reemplazar Porque ya os digo Que es una carta Con un efecto Absolutamente único Y es muy bueno Y claro La única carta Que quizás Se le asemeja un poco Es al Dr. Strat Que sería La única carta En la que yo os diría Que le sustituyerais Porque Va muy bien Estar a 2-3 de vida Es más Ayer colgó una foto En Twitter De que un Facehunter Me había dejado a 1 de vida Juega el Jaraxu Si me devolvía a 15 La única carta Que hace eso Que te devuelva a 15 Es al Dr. Strat Lo único que al Dr. Strat No te pone Jaraxu de héroe Vosotros mismos Si tenéis Jaraxu Poneos Jaraxu Si tenéis Jaraxu Y al Dr. Strat Y queréis probarlo Con al Dr. Strat Probadlo Porque al Dr. Strat No es malo tampoco Pero yo creo que Jaraxu Es más bueno Pero oye Cada uno a gusto En los colores Y por último Malganis Que es nuestro Finisher Y que si no tenéis Malganis Es lo mismo Es Ay Dios Ay Dios Si no tenéis Malganis Os quedáis sin Finisher Así que Necesitaríais buscar Otro Finisher Como por ejemplo Una tituladora antigua De Snits O un Ragnaros La tituladora antigua De Snits Coma muy bien Con que el Dr. Strat Y Barón Nos ha vendido Ragnaros no Si tenéis la tituladora Yo me quedaría con ella Antes que Ragnaros Pero si no Ragnaros También es un buen Finisher Si no Una Isera Algo Algo para late game Para tener ahí un pino Que soltar en el Al final del todo del juego Aunque Malganis Es muy insustituible Porque su efecto Es absolutamente único Te hace el héroe inmune Que te bloquea Durante el daño Durante un tiempecillo Después con los corceles Comba de puta madre Porque vas pegando con ellos Y te vuelven a nacer Y tienes Un montón de 3-3 en mesa Que van naciendo Así que yo creo que Malganis Es casi insustituible Pero si por lo que fuera Es la única carta Que no tenéis Si queréis montaros el mazo Si o si Meted la tituladora Antigua de Snitch Y bueno Me parece que hasta aquí La explicación del mazo Espero que haya quedado Todo claro Voy a poner mi careto Otra vez así En pantalla grande Ahí lo tenemos Se queda ahí Enfocándose la cámara Así que Poco más gente Espero que probéis Este deck de corcelitos Porque la verdad Es que a mí me está yendo Muy bien en el ladder Y ahora En breves instantes Tendréis el otro vídeo Que os lo dejaré En la descripción Con el mazo Cómo se juega Con el gameplay del mazo Para acabar También quería deciros Que en la descripción Tenéis siempre Cuatro enlaces Que son Uno es mi Twitter El otro es mi Twitch El otro Es mi página web De Herpound En la que En la que subo los mazos Y eso es bastante interesante Para vosotros Porque yo subo mis mazos A Herpound Los pongo allí Si queréis dejar un comentario Votarlos Perfecto Os dejaré el enlace Con la lista de los decks Es más Os dejaré el enlace Con el deck Os dejaré el enlace Con el deck Para que entréis a mirarlo Eso es muy interesante Para vosotros Porque si usáis El deck tracker Podéis importar Directamente el mazo No hace falta Que estéis buscando Las cartas Una por una Como está explicado Como está explicado En el tutorial Que tengo De deck tracker ¿Sabéis? Así que yo os lo Más curro para mí Porque tengo de estar Montándolo Explicándolo Y haciéndolo Y tal En el En el Herpound Pero más fácil Para vosotros Sabéis que Me desvivo Por vosotros Así que nada Gente Muchas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos En nada En el siguiente En el gameplay ¡Chao!